Para volver al ámbito internacional, sigue causando preocupación el coronavirus originado en China. La noticia más reciente está vinculada a un barco de cruceros que había salido desde Barcelona a España, había hecho una escala en las Islas Baleares y de pronto, llegando a Italia, en la localidad de Chivitavecchia, tuvo que parar para tratar de ver qué es lo que estaba ocurriendo con una pasajera de Macao que tenía algunos síntomas muy similares o parecidos, dicen, al coronavirus. Podría al final tratarse simplemente de un resfrío, pero a esta hora el barco con 7.000 pasajeros a bordo se encuentra en esa localidad italiana a la espera de que los médicos de esa localidad, que rápidamente le han tomado unas muestras de sangre, confirmen si la paciente se encuentra simplemente con eso, un resfrío o con un coronavirus. Hay preocupación, evidentemente. Pero vamos a pasar no solamente a la preocupación de la gente común, de la gente normal, todos estamos preocupados por que esta enfermedad no llegue, pero las empresas también están preocupadas porque les genera tremendos costos. De esto vamos a hablar en esta nota. Véanla. El coronavirus también ataca a las grandes multinacionales. Las aerolíneas están especialmente preocupadas en cuanto al impacto del brote en los viajes. China es el mayor emisor de turistas del mundo y el segundo mercado doméstico de aviación. British Airways ha suspendido todos los vuelos de ida y vuelta a los dos destinos que tiene en el territorio continental, Pekín y Shanghái, un día después de que el gobierno lanzara una advertencia. Las cancelaciones están previstas al menos hasta el 23 de febrero y se ofrece la devolución del costo del pasaje. Las compañías asiáticas están sufriendo todavía más. Algunas como Tai han llegado a desinfectar los aviones. Los diferentes gobiernos del continente están trazando planes para retornar a sus vuelos, evitando la expansión del virus. Hay una gran conmoción en muchos países de Asia porque sus industrias turísticas dependen en gran medida de China, así que países como Tailandia, Singapur, Malasia e incluso Japón van a sentir un gran impacto en las próximas semanas. La cadena Starbucks ha decidido cerrar la mitad de sus más de 4.000 establecimientos en China para proteger a sus trabajadores y apoyar los esfuerzos del gobierno de Pekín para frenar al coronavirus. Al personal de Facebook también se le ha prohibido viajar al país. Tim Cook, director ejecutivo de Apple, asegura que su empresa está vigilando de cerca el brote, que además ha ensombrecido las previsiones para el próximo trimestre.